En medio de llantos y música, artistas manifestaron palabras de agradecimiento por el legado que les queda del caballo mayor. Jen Sánchez con los detalles. El Palacio de los Deportes, donde se presentó el caballo mayor en múltiples ocasiones para llevar alegría, júbilo y gozo a su público, hoy se convirtió en el escenario perfecto para homenajear y dar el último adiós a un inmortal del merengue, Don Johnny Ventura, bajo tristeza, lágrimas y emociones encontradas entre todos los presentes. Y como era de esperarse, personalidades importantes del entretenimiento dominicano, principalmente artistas, se presentaron a despedir y a honrar al merenguero hasta la tambora como éste se lo merecía. Escuchemos las palabras de algunos de los artistas que estuvieron presentes durante todo el velatorio. Y mi consejo es a la juventud que sigan luchando por el éxito y que no tan solo pararse y cantar es decir soy artista, porque artista, pararse y cantar eso no significa nada. Cuando la vida te da una oportunidad, como salió Johnny de muy abajo, hizo temas sociales, hizo política, fue al congreso, fue diputado, fue síndico, luchó y luchó y luchó. Yo solamente podía vivir de la música, pero no, él luchó por este pueblo, mamá tingó, temas sociales, vengo con un pique, vengo del batein. Y yo conozco parte de mi historia porque él es mi historia y somos afrodescendientes africanos, nacidos en el mundo entero con una dominicanidad que nos representa la República Dominicana en esta bella isla que nacimos. Entonces ese es mi consejo para todo el pueblo, fortaleza su familia y fe en Dios que Johnny lo que está allá descansando de tantas cosas buenas que nos dio. El legado que me dejó él, no solamente a nivel musical, sino también como ser humano, no solamente frente a cámara, sino detrás de cámara, fue maravilloso y lo llevaré conmigo por siempre. Don Johnny fue un alma demasiado noble, una leyenda y era para mí también al mismo tiempo una de las personas más humildes que conocí. Ahora más que nunca debemos de trabajar con más fe, con más fuerza. Yo me recuerdo que tuve oportunidad de juntarme con él, donde él me aconsejó mucho y le prometo a todo mi público que voy a aplicar muchos de sus consejos, pero lo más importante, el respeto, la disciplina y la humildad. Eso fue parte fundamental de Johnny Ventura, por eso siempre lo voy a admirar. Don Josie Esteban, también líder del merengue dominicano con más de 30 años de trayectoria, como Josie Esteban y la patrulla 15, se encuentra a mi lado también para expresar su sentir, para expresar su sentir acerca del fallecimiento de Don Johnny Ventura. Johnny Ventura nos dejó un legado a nosotros, nosotros somos los pollitos, él es el papá del merengue y lamentamos mucho la partida de Don Johnny Ventura, un caballero, un representante digno del merengue, el más grande merenguero de la historia dominicana. Me siento un poquito medio triste, pero Dios me agarra de verdad, porque hemos llorado, pero con la alegría que él hacía eso como caballero, con su sonrisa, no basta para nosotros estar contentos por el legado que él nos dejó a nosotros, nos abrió las puertas en muchos países, por eso nuestro papá se merecía el respeto y se merece el respeto de que nosotros los merengueros estemos aquí representándolo y dándole el último adiós a Don Johnny Ventura, a nuestro papá del merengue. Como Ministerio de Cultura, ahora quizás habrá una responsabilidad de mantener el merengue activo, vivo, a nivel nacional y a nivel internacional. Desde antes de la partida de Don Johnny Ventura se venía manejando esa posibilidad de que el merengue fuera mejor protegido. Ahora que parte Don Johnny Ventura, pues ahora hay una razón doble como para poder pedir y hacer petición pública a la gente que tenga sus manos de proteger nuestro género, el merengue como hasta hay bandera, es un ritmo universal, es un ritmo que es muy querido fuera y dentro del país y tenemos que mantenerlo. Parte de Johnny Ventura, pero físicamente, pero deja una historia escrita, él fue parte de lo que, en la parte familiar, porque mi madre fue cantante de Johnny Ventura, yo fui pianista, Johnny Ventura fue mi consejero y me protegió de todas las maneras posibles que se pueda proteger a alguien, en la parte musical, en la parte familiar y al final de sus días en la parte política. Para mí fue un dolor muy grande, desde el día que me dieron la noticia que yo me iba a bañar, yo no pude, me tuve que tirar en una cama, porque con Johnny Ventura yo cultive una amistad muy bonita, una amistad que yo lo llamaba, él me llamaba, le preguntaba cosas, porque él por más experiencia en la música que yo, de vida también, él escribía canciones, se las mandaba, él me decía, gordo, tal cosa, me hacía sugerencias. Todavía anoche yo me decía, es que yo no creo que don Johnny se haya muerto así, o Johnny Ventura, el caballo mayor, es un dolor grande, perdemos al mejor merenguero que ha tenido esta república dominicana. Ha sido dos días duros para nosotros, los dominicanos, y también para el mundo, esta muerte súbita de Johnny Ventura, que nos tomó de sorpresa, no ha sido fácil, es morir parte de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra música, de nuestra cultura. Nos dio duro, pero yo entiendo, ahora tranquilo, que a Johnny tenemos que recordarlo con su música, con su alegría, que la generación venidera sepa quién es, quién fue Johnny Ventura. Eso es muy importante, mantenerlo vivo. Nunca nos quedamos vuelos para los merengueros, de un consejo, de un norte a seguir, de un estandarte, el caballo mayor Johnny Ventura, que me permitió a mí, en un momento determinado, hace ya un tiempito atrás, unos meses atrás, de grabar un tema con él, que se llama A Que No Me Apague el Mambo Mío, el cual vamos a tener como un legado, que nos dejó, que aprendamos a respetar la gloria y la gente importante, que han trillado un camino para que hoy nosotros caminemos por ellos. Yo creo que sin Johnny no estuviera yo aquí, y sin Johnny no estuviera ni Omega, ni Al-Azá, ninguno de esos muchachos existieran, porque ellos trajeron un camino para que nosotros hoy podamos caminar por ellos. Es difícil hablar de Don Johnny como merenguera, nuestro ejemplo. Decir que fue el mejor merenguero es limitar la dimensión de sus logros, porque Don Johnny todo lo que hizo, lo hizo bien. Ustedes no se imaginan la calidad humana que tenía Don Johnny. Juntarse con Don Johnny era escuchar un consejo, una palabra sabia, y Don Johnny era el primero que cuando tú tenías un logro, te escribía, darte las gracias. Y en mi caso, con una situación de salud muy grave, el único que fue y me tendió la mano. Siempre lo llevaré en mi corazón, y mi compromiso con él es mantener su legado, y sobre todo poner mi granito de arena para que el merengue siga adelante. Luego de conversar con los artistas, se dio inicio al acto musical para la despedida de Don Johnny Ventura, donde los artistas subieron al escenario a interpretar y a deleitar al público con las canciones más populares de Don Johnny Ventura. Sus hijos Juan José y Andy Ventura se abrazaban y lloraban de manera desconsolada. Andy Ventura agradeció a los músicos que todo el tiempo acompañaron a Don Johnny Ventura, a su equipo de trabajo, al presidente Leónel Fernández, por la amistad que tenía con Don Johnny y a todos los presentes. Un merecidísimo homenaje recibió hoy Don Johnny Ventura, antes de partir a su última morada a cargo de la productora Edilenia Taktuk en el Palacio de los Deportes. Una playa de artistas desfilaron por acá para despedir y dar el último adiós a la leyenda del merengue que ahora se convierte en el padre del merengue moderno. Entre los artistas que estuvieron presentes vimos a Rafa Rosario, a Ramón Orlando, a Silvio Mora y entre otros más también. Pero uno de los momentos más impactantes fue cuando su hijo Andy Ventura subió al escenario e interpretó varias de las canciones de su padre y también dijo que no va a dejar morir el merengue, pero tampoco se va a aprovechar de la muerte de su padre. El merengue seguirá activo por siempre y para siempre porque Don Johnny Ventura hoy se va de manera física. Sin embargo, quedará inmortalizado en los corazones de todo un pueblo dominicano y también vivirá por siempre y para siempre. Jen Sánchez, Noticias S.I.N.